Os enseñaré como es una pérdida sin motor y una pérdida con motor, ya veréis como responde. ¿Veis la aerobat? Tiene ventanas superiores, esto la normal no la tiene. Y se supone que hay cinturones pero veo que no están instalados. Voy a hacer una pérdida sin motor, simplemente es corto más. Ya lo puse en un vídeo pero os lo enseño aquí comentado. Intento que el avión ni suba ni baja. Aquí, quieto, mantenga altura, el barímetro va con retraso. Hay que mirar el altímetro. Si quiere ir a la izquierda, debería hacer un campanazo, esto es la pérdida. Que no quisiese entrar en pérdida, estoy al máximo de tirado la palanca atrás. No quiere entrar en pérdida, el avión está bajando, mirad el barrio, baja un poco el morro, lo vuelve a subir. Pero no se cae la lacia en ningún lado. Puede tener un poquito de tendencia, te lo llevas con el pedal. Te lo llevas con el pedal, pedal. Nunca hay que meter al alerón si estás en pérdida. Nunca. No. Porque harías una guiñada adversa y sería peor. Nada. ¿Veis? No quiere meterse en pérdida. Lo tienes que sacar. En caso. Si te pasas mucho te va a hacer un poco de campanazo. Pero ya está. Mirad. Sería algo así. El campanazo que os decía. Algo corto gas. Este es el campanazo. Se me ha caído a un lado supongo porque vendría con... Vendría con la bola que no estaba recta o algo así. Lo vuelvo a hacer. No importa más. La bola. La bola. La bola. Centrada. Es pum. Me baja al morrón. Ya está. No hace más. Suelto. Doy gas. Y arriba otra vez. Hay veces que puede ser que se te meta hacia la derecha si te mira el viento a algún lado en concreto. Es lo normal eh. Lo digo porque he visto pilotos cabreados. De veces no. Es que se me mete pérdida a la derecha. Y eso a la izquierda. Pues no sé cuándo. Pues. Pues ah. No sé cómo lo habrás probado. Pero. Pero puede pasar en estas direcciones. Es decir. La gran pérdida que mete el chazo. Porque para el nuevo efecto del torque es esta. Vale. Y se prueba a 1500 vueltas. El srpm aquí a la izquierda. Ahí. 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 Ahora me pegaron un hachazo a la izquierda. Veis. Se va cayendo a la izquierda. Normalmente lo haría un poco más grusco eh. A ver. Lo dejo volar. Debería pegarme. Ahora. Se va desviando. Pero no. Debería ser un poco más de golpe. Bueno. Eso todavía. Así que se va a torcer. A ver. Prueba un poco. Un pelín más de gas. Que no sé. El transportador. Esto. Esto es. Veis. Vale. Los rectos. Pedale izquierdo del fondo. Se recupera. Tiro un poco. Y doy gas. Procurando no pasarlo de vueltas. Muy bien. Bueno. Voy a hacer una toma por la pista. Nadres. Eso ya que estoy. A ver. Primero hay que esperar a que baje la velocidad. Eso se lo voy a intentar hacer. Aunque no estoy entrando ni con comunicaciones. Ningún proceso. Realista. Simplemente. Por hacerlo. Calvación del carbón frío. Bueno. Perdón. La ley light on. Calvo. Calvo. Calvación del carbón frío. Mezcla rica. Y gas al requerido. Aquí estoy en arco blanco. Bajo un punto de flap. Me veo un poco alto. Voy a bajar full flap. Y corto todo. Ahora tengo que trimar para que el avión se quede a 65 nudos. No me baja mucho la velocidad. Y es jugar con la posición del morro. Ahora. 60. 65. Con full flap es lo normal. Me voy a quedar alto. Lo que puedo hacer es. No bajar el morro. Porque se aceleraría el avión. Subirlo. Si lo subo. El avión está frenando. Menos ostentación. Baja. Es lo contrario a lo que cabría esperar. Ahora. Veis como estoy bajando más. Y si os veréis todavía altos. Está la opción del resbale. Que es pie derecho. Vale. Lo contrario. Izquierdo. Se puede hacer hacia la izquierda o hacia la derecha. Entonces el avión se hunde. Segunde. Segunde. Eh. También estoy volando más lento. Vale. Creo que ya estoy bien. Desahorres vale. Vuelvo a la velocidad normal. 60. 60 y poco. Y apunto a los números. Esta pista también hace pendiente. Me parece que. Bueno. No ha sido una toma fina fina. Pero. Si algo me gusta este simulador es que. No hay dos tomas. Iguales.